¡Suscríbete! ¿Ven a traerlo? Pues sí, pero llegó la ambulancia y digo que ya chingaron por ahí alguien ¿Cuándo se fueron? Se echaron a correr para allá abajo Yo creo que ya llegó la rata a chingar ahí güey Si de volada llegaron allá, de aquel lado se pararon y se paró el helicóptero y se bajaron corriendo todos con las tics armas ¿Dónde que aquí se chinga, no? Sí Yo ya digo, ahora qué chingados es el aire, un remolino, qué chingados A eso nos orillan teniéndonos aquí la puta gente hija de la chingada Sí, la verdad sí, voy a esconder mi dinero Lo traigo escondido ¿Qué tal se ve en la cámara destina? Mira ¡Gracias! ¡Yup! ¡Suscríbete! ¡Ajú! Gracias.